Y es que si en otros lugares del departamento no escampa, en Guatapé están pidiendo lluvias. Por estos días el embalse de esa zona del departamento registra una notable disminución en su nivel. La situación tiene bastante preocupado al sector turístico de la zona. La permanente generación de energía eléctrica que realiza la fluente es el principal factor que ha ocasionado la notable disminución en el nivel del embalse, que por estos días se encuentra en un 34,7%. La temporada de verano que azotó al departamento de Antioquia en los últimos meses, hizo que los demás embalses de generación de los cuales EPM hace uso, descendan a unos niveles mínimos. Este es el panorama que se puede observar. El bajo nivel deja al descubierto la superficie terrestre del embalse. La situación ha puesto en aprietos a un sector del comercio. Principalmente a los dueños de embarcaciones quienes aseguran que cada día se reducen sus ventas. Las embarcaciones se encuentran muy lejos de la parte del malecón. Así la gente ha tenido muy poca acogida para ir a hacer el recorrido en las embarcaciones. Entre hoteles y restaurantes las opiniones son divididas. Se han notado inmensamente las bajas de las ventas, el turismo ha bajado mucho. Desde el punto de vista de nuestro restaurante, no nos vemos afectados por la baja del embalse, ya que manejamos turismo en una clientela fija, porque nuestros clientes nos buscan hace 20 años más o menos. Aunque este no es el nivel más bajo en los 34 años que tiene el embalse, sí es uno de los cuatro menores. Se espera que en los próximos días, con la llegada de la temporada de lluvias, el nivel incremente y con él la situación de los comerciantes afectados pueda mejorar. Desde el municipio de Guatapé, Jorge Armando Ríos, Teleantioquia Noticias.